Santa Francisca Javiera Cabrini, Madre de los Emigrantes La familia Cabrini era sólidamente piadosa, pues todo en la familia era sólido. Rosa, una de las hermanas de Francisca, que había sido maestra de escuela y no había escapado a todos los defectos de su profesión, se encargó especialmente de la educación de su hermanita en forma muy estricta. Hay que reconocer que Francisca aprendió mucho de Rosa, y que el rigor con que la trataba su hermana no le hizo ningún daño. La piedad de Francisca fue un tanto precoz, pero no por ello menos real. Oyendo en su casa la lectura de los anales de la propagación de la fe, Francisca determinó desde niña ir a trabajar en las misiones extranjeras. China era su país predilecto. Francisca vestía de religiosas a sus muñecas, solía también hacer barquitos de papel y los echaba al río cubiertos de violetas, que representaban a los misioneros que iban a las misiones. Sabiendo que en China no había caramelos, renunció a ellos para irse acostumbrando a esa privación. Los padres de Francisca, que deseaban que fuese maestra de escuela, la enviaron a estudiar en la Escuela de las Religiosas de Arluno. La joven pasó con éxito los exámenes a los 18 años. En 1870 tuvo la pena enorme de perder a sus padres. Durante los dos años siguientes, Francisca vivió apaciblemente con su hermana Rosa. Su bondad, sin pretensiones, impresionaba a cuantos la conocían. Francisca quiso ingresar en la congregación en la que había hecho sus estudios, pero no fue admitida a causa de su mala salud. También otra congregación le negó la admisión por la misma razón. Pero don Serrati, el sacerdote en cuya escuela enseñaba Francisca, no olvidó las cualidades de la joven maestra. En 1874, don Serrati fue nombrado encargado de la colegiata de Codogno. En su nueva parroquia había un pequeño orfanato llamado la Casa de la Providencia, cuyo estado dejaba mucho que desear. La fundadora, que se llamaba Antonia Tondini, y otras dos mujeres, se encargaban de la administración, pero lo hacían muy mal. El obispo de Lodi y Monseñor Serrati invitaron a Francisca a ir a ayudar en esa institución y a fundar ahí una congregación religiosa. La joven aceptó, no sin algo de desagrado. Así empezó Francisca lo que una religiosa benedictina califica de noviciado muy especial. Aunque Antonia Tondini había aceptado que Francisca trabajase en el orfanato, en vez de ayudarla se dedicó a obstaculizar su trabajo. Pero Francisca no se desalentó. Con sus compañeras fundó la Comunidad de las Hermanas Misioneras del Sagrado Corazón, bajo la inspiración del gran misionero jesuita San Francisco Javier. Cuando Francisca hizo los votos religiosos, tomó el nombre del santo, Francisca Javiera Cabrini. Y, en 1877, hizo los primeros votos con siete de sus hermanas religiosas. Al mismo tiempo, el obispo la nombró superiora. Ello no hizo sino empeorar las cosas. La conducta de la hermana Tondina, quien probablemente estaba un tanto enferma de la cabeza, se convirtió en un escándalo público. Francisca Cabrini y sus fieles colaboradoras lucharon tres años más por sostener la obra de la Casa de la Providencia, en espera de tiempos mejores. Pero, finalmente, el obispo renunció al proyecto y cerró el orfanato, después de decir a Francisca, tú deseas ser misionera. Pues bien, ha llegado el momento de que lo seas. Yo no conozco ningún instituto misional femenino. Húndalo tú misma. Francisca salió decidida a seguir sencillamente ese consejo. En Codogno había un antiguo convento franciscano vacío y olvidado. A él se trasladó a la madre Cabrini con sus siete fieles compañeras. En cuanto la comunidad quedó establecida, la santa se dedicó a redactar las reglas. El fin principal de las hermanas misioneras del Sagrado Corazón era la educación de las jóvenes. Ese mismo año, el obispo de Lodi aprobó las constituciones. Dos años más tarde, se inauguró la primera filial en Gruelo, a lo que siguió pronto la Casa de Milán. Todo esto se escribe pronto, pero la realidad fue cosa muy seria. En efecto, algunos alegaron que el título de misioneras no convenía a las mujeres, y una madre se quejó de que su hija había sido engañada para que entrase en la congregación. A pesar de ello, la congregación empezó a crecer y la madre Cabrini demostró ampliamente su capacidad. En 1887 fue a Roma a pedir a la santa sede que aprobase su pequeña congregación y le diese permiso de abrir una casa en la ciudad eterna. Algunas personas influyentes trataron de disuadir a la santa del proyecto, pues juzgaban que siete años de prueba no bastaban para la aprobación de la congregación. El cardenal Parochi, vicario de Roma, repitió el mismo argumento en su primera entrevista con la madre Francisca, pero solo en la primera entrevista, porque la santa se lo ganó muy pronto. Al poco tiempo se pidió a la madre Cabrini que abriesen no una sino dos casas en Roma, una escuela gratuita y un orfanato. Algunos meses más tarde se publicó el decreto de la primera aprobación de las hermanas misioneras del Sagrado Corazón. Como hemos dicho, la madre Cabrini había soñado en China desde la niñez, pero no faltaban quienes querían convencerla de que volviese los ojos hacia otro continente. Monseñor Scalabrini, obispo de Viaxenza, había fundado la Sociedad de San Carlos para trabajar entre los italianos que partían a los Estados Unidos, y rogó a la madre Cabrini que enviase a algunas de sus religiosas a colaborar con los sacerdotes de la sociedad. La santa no se dejó convencer. Entonces, el arzobispo de Nueva York, Monseñor Corrian, insistió personalmente. La santa estaba indecisa, porque todos, excepto Monseñor Serrati, apuntaban en la misma dirección. La madre Francisca tuvo por entonces un sueño que le impresionó mucho, y determinó consultar al sumo pontífice. León XIII le dijo, no al oriente, sino al occidente. Siendo niña, Francisca Cabrini se había caído al río, y desde entonces tenía horror al agua. A pesar de ello, cruzó el Atlántico por primera vez, con seis de sus religiosas, y desembarcó en Nueva York el 31 de marzo de 1889. Una multitud de europeos pobres, italianos, polacos, ucranianos, checos, croatas, eslovacos, etc., emigraban a los Estados Unidos. Cuando llegó la madre Cabrini, había unos 50.000 italianos solo en Nueva York y sus alrededores. La mayoría de ellos no sabían siquiera los rudimientos de la doctrina cristiana. Apenas unos 1.200 habían asistido alguna vez en su vida a la misa. El clero tenía sus dificultades, pues de cada 12 sacerdotes italianos en los Estados Unidos, 10 habían tenido que salir de su patria por mala conducta. Y las condiciones económicas y sociales de la mayoría de los inmigrantes estaban a la altura de las condiciones religiosas. Nada tiene, pues, de extraño, que en el tercer concilio plenario de Baltimore, Monseñor Corrigan y León XIII hayan estado muy inquietos. La recepción que se dio a las religiosas en Nueva York no fue precisamente entusiasta. Se les había pedido que organizaran un orfanato para niños italianos y que tomaran a su cargo una escuela primaria. Pero, al llegar a Nueva York, donde se les dio cordialmente la bienvenida, se encontraron con que no tenían casa. De suerte que, por lo menos la primera noche, tuvieron que pasarla en una posada sucia y repugnante. Cuando la madre Cabrini fue a ver a Monseñor Corrigan, se enteró de que, debido a ciertas dificultades entre el arzobispo y las bienhechoras, se había renunciado al proyecto del orfanato. Por otra parte, aunque abundaban los alumnos, no había edificio para la escuela. El arzobispo terminó diciendo que, en vista de las circunstancias, lo mejor era que la madre Cabrini y sus religiosas regresaran a Italia. Santa Francisca replicó con su firmeza y decisión habituales. No, monseñor, el papa me envió aquí y aquí me voy a quedar. El arzobispo quedó impresionado al ver la firmeza de aquella pequeña lombarda y el apoyo que le prestaban en Roma. Por lo demás, hay que confesar que el arzobispo era un hombre que cambiaba fácilmente de idea. Así pues, no se opuso a que las religiosas se quedaran en Nueva York y consiguió que por el momento se alojaran con las hermanas de la caridad. A las pocas semanas, Santa Francisca había ya hecho buenas migas con la condesa Ceznola. Bienhechora del orfanato proyectado, la había reconciliado con Monseñor Corrigan, había conseguido una casa para sus religiosas y había inaugurado un pequeño orfanato. En julio de 1889 fue a hacer una visita a Italia y llevó consigo a las dos primeras religiosas ítalo-americanas de su congregación. Nueve meses después, regresó a los Estados Unidos con más religiosas para tomar posesión de la casa de West Park sobre el río Hudson, que hasta entonces había pertenecido a los jesuitas. La santa trasladó allá al orfanato, que ya había crecido mucho, y estableció allí mismo la casa madre y el noviciado de los Estados Unidos. La congregación prosperaba tanto entre los inmigrantes de los Estados Unidos como en Italia. Al poco tiempo, la madre Cabrini hizo un penoso viaje a Managua, Nicaragua. A pesar de que las circunstancias eran muy difíciles y aún peligrosas, aceptó la dirección de un orfanato y abrió un internado. En el viaje de vuelta pasó por Nueva Orleans como se lo había pedido el santo arzobispo de la ciudad, Francisco Hansens. Los italianos de Nueva Orleans, que procedían en gran parte del sur de Italia y de Sicilia, vivían en condiciones especialmente amargas. Había entre ellos algunos criminales indeseables, y poco antes una chusma enfurecida de americanos, no menos criminal, había linchado a once de ellos. El resultado de la visita de Santa Francisca fue que fundó una casa en Nueva Orleans. No hace falta demostrar que Francisca Javiera Cabrini fue una mujer extraordinaria, pues sus obras hablan por ella. Como había sucedido a la beata filipina de Ochesne, Santa Francisca Cabrini aprendió el inglés con dificultad y conservó siempre el acento extranjero muy marcado. Pero ello no le impidió tener gran éxito en el trato con gentes de todas clases, en particular aquellos con quienes tuvo que tratar asuntos financieros, que fueron muchos y de mucha importancia. La admiraban enormemente. El único punto en el que falló el tacto de la madre Cabrini fue en las relaciones con los cristianos no católicos. Ella se debió a que entró por primera vez en contacto con ellos en los Estados Unidos, de suerte que pasó largo tiempo antes de que reconociese su buena fe y apreciase su vida ejemplar. Los comentarios desagradables que hizo la Santa sobre este punto se explican por su ignorancia, que era la raíz de su incomprensión. En efecto, como lo demuestran sus ideas sobre la educación de los niños, era una mujer de visión amplia y capaz de aprender, que no se cerraba a una idea simplemente porque era nueva. La madre Cabrini había nacido para gobernar. Era muy estricta, pero poseía al mismo tiempo un gran sentido de justicia. En ciertas ocasiones era, tal vez, demasiado estricta y no caía en la cuenta de las consecuencias de su inflexibilidad. Por ejemplo, no parece que haya favorecido a la causa de la moral cristiana negándose a recibir a los hijos ilegítimos en su escuela gratuita. Tal actitud no hacía más que castigar a los inocentes. Pero el amor gobernaba todos los actos de la santa, de suerte que su inflexibilidad no le impedía amar y ser muy amada. A este propósito solía decir a sus religiosas, amaos unas a otras, sacrificaos constantemente y de buen grado por vuestras hermanas. Sed bondadosas, no seáis duras ni bruscas, no abriguéis resentimientos, sed mansas y pacíficas. En 1892, año del cuarto descubrimiento del nuevo mundo, la santa fundó en Nueva York una de sus obras más conocidas, el Columbus Hospital. En realidad, dicha obra había sido emprendida poco antes por la Sociedad de San Carlos. Desgraciadamente, la cesión del hospital a las misioneras del Sagrado Corazón, que no fue fácil, creó ciertos resentimientos contra la Madre Francisca. La santa hizo poco después un viaje a Italia, donde asistió a la inauguración de una casa de vacaciones cerca de Roma y de una casa de estudiantes en Génova. Enseguida, fue a Costa Rica, Panamá, Chile, Brasil y Buenos Aires. Naturalmente, en 1895, ese viaje era mucho más difícil que en la actualidad. Pero la Madre Cabrini gozaba enormemente con los paisajes, y ello le aligeró un tanto las molestias del viaje. En Buenos Aires, inauguró una escuela secundaria para jovencitas. Como algunas personas le advirtiesen que la empresa era muy difícil y pesada, la santa respondió, ¿quién la va a llevar a cabo, nosotras o Dios? Después de otro viaje a Italia, donde tuvo que encargarse de un largo proceso en los tribunales eclesiásticos y hacer frente a la turba en Milán, fue a Francia, e hizo ahí su primera fundación europea fuera de Italia. En el verano de 1898, estuvo en Inglaterra. El obispo de Southwark, Monseñor Bournet, que fue más tarde cardenal y había conocido en Codogno a la Madre Francisca, le pidió que fundase en su diócesis una casa de su congregación, pero el proyecto no se llevó a cabo por entonces. La santa desplegó la misma actividad en los doce años siguientes. Si hubiese que nombrar a un santo patrono de los más viajeros, más reciente y menos nebuloso que San Cristóbal, la Madre Cabrini encabezaría ciertamente la lista de candidatos. Su amor por todos los hijos de Dios la llevó de un sitio a otro del hemisferio occidental, de Río de Janeiro a Roma, de Sidingham a Seattle. Las constituciones de las hermanas misioneras del Sagrado Corazón fueron finalmente aprobadas en 1907. Para entonces, la congregación, que había comenzado en 1880, con ocho religiosas, tenía ya más de mil y se hallaba establecida en ocho países. Santa Francisca había hecho más de 50 fundaciones, entre las que se contaban escuelas gratuitas, escuelas secundarias, hospitales y otras instituciones. Las religiosas no se limitaban en los Estados Unidos a trabajar entre los inmigrantes italianos. En efecto, el día del jubileo de la congregación, los presos de Sing Sing enviaron a la santa una conmovedora carta de gratitud. Entre las grandes fundaciones, nos limitaremos a mencionar dos, el Columbus Hospital de Chicago y la Escuela de Brooklyn, 1902. Es imposible hablar aquí de todas las pruebas y dificultades, tales como la oposición del obispo de Vitoria, la reina María Cristina había llamado a España a Santa Francisca y la oposición de ciertos partidos en Chicago, Seattle y Nueva Orleans. En esta última ciudad, las hijas de Santa Francisca pagaron el mal con bien, ya que se condujeron en forma heroica en la epidemia de fiebre amarilla de 1905. En 1911, la salud de la fundadora comenzó a decaer. Tenía entonces 61 años y estaba físicamente agotada, pero todavía pudo trabajar seis años más. El fin llegó súbitamente. La madre Francisca Javier Cabrini murió durante uno de sus viajes a Chicago, el 22 de diciembre de 1917. La santa fue canonizada en 1946. Su cuerpo se halla en la capilla de la Cabrini Memorial School de Fort Washington, en el estado de Nueva York. Sin duda que antes de Santa Francisca hubo muchos santos en los Estados Unidos y que seguirá habiéndolos en el futuro, pero ella fue la primera ciudadana americana cuya santidad fue públicamente reconocida por la iglesia mediante la canonización. Francisca Javier Cabrini es una gloria de los Estados Unidos, de Italia, de la iglesia y de toda la humanidad. Nadie que no fuese un santo como ella hubiese podido hacer lo que ella hizo y en la forma en que lo hizo. Así lo reconoció el papa León XIII, casi 40 años antes de la canonización de la santa, cuando dijo, la madre Cabrini es una mujer muy inteligente y de gran virtud. Es una santa. Santa Francisca Javiera Cabrini es considerada madre de los emigrantes. Santa Francisca Javiera Cabrini ruega por nosotros.